que onda amigos este sera un video muy breve ya que pues bueno en realidad solo es una recomendacion para que vean un par de videos se trata de los fatalities yo los vi y en verdad me diverti un rato la verdad que si estan muy padres me rei en unos momentos muy chuscos en donde pues bueno los personajes de mortal kombat intentan hacer sus fatalities tu sabes darle finish a sus enemigos no obstante de repente tienen resbalones y otras situaciones chuscas que a mi se me hizo pues bastante recomendable para que de verdad lo veas si andan aburridos ustedes y bueno pues es todo por el momento es lo unico que te voy a recomendar hoy y bueno pues ya hasta mañana subiré otro video ya sabes se aceptan sugerencias y nada pues hasta mañana muy buenas noches y bueno eso es todo agregate a mis redes sociales como facebook twitter instagram estoy en younow tambien a veces hago directos y bueno en youtube tambien asi que muchisimas gracias por ver este video por compartirlo y por cualquier forma de apoyo a este suminil de canal suscribete para que estes al tanto de los videos que subo hasta la proxima buenas noches gracias por ver este video gracias por ver este video